No se que dijiste, pero si Hola Hola Yo soy mexicano Ayuda No se preocupes, ven y ayuden No se preocupes, ven y ayuden Hola 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 Es un mexicano ¿Me entiendes? México 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 Over there Hola Mi casa es blanca Una pipa fría Por favor Por favor Mi casa es blanca Verde Una yema Nunca he visto una yema Hola 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 ¿Eres mexicano? ¿Eres México? ¿Eres mexicano? ¿Eres mexicano? ¿Eres mexicano? Ah no es mexicano Necesito un mexicano, bro No es mexicano No es mexicano Ya no es mexicano ¿Eres mexicano? ¿Eres mexicano? ¿Me regalan una esquina? ¿Me regalan una esquina? ¿Despechito? Esquina, esquina I'm learning so much Spanish Es que yo no tengo esquina What? Esquina Esquina, esquina ¿Cuándo? ¿Me regalan una esquina en inglés? Por favor Yes, I would rather you speak in English, please Wait, no, don't get that, don't get that scar, don't get this scar Okay, thanks This is like Spanish class ¡Clea, ven! Mi casa es lancón Y mi casa es café ¿Dónde se acuerda en mi casa es lancón? ¿Sabes lo que significa editar? ¿Estás bien en editar? ¿Estás bien en editar? ¿Estás bien en editar en las walls? Ay, Jax Jackson 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se acuerda en el barrión? ¿Y por qué se acuerda en la puerta? ¿Qué es eso? ¡Hola! Hola, ¿eres mexicano? You're from Mexico. Yo soy de Estados Unidos, yo soy de México. No, I'm not Mexico. I'm Inglés. I'm Inglés. Could I hear some bars? Could he rap? Mexicano. Don't worry, Jax. Incom- I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Jax- Pod. My frames suck. I am lagging. But I'll stay with you. oh yeah yes my dude hola ni ha excepti I'm at you as friend except did I just win this is hello people what's your name my name is Shaq's party want to see how many illuminations I got zero actually I got one you got smoke one you 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.